Hola, hoy quiero que reflexionemos cómo aliviar el dolor de lo que me pasó. A todos nos suceden situaciones difíciles, duras, dolorosas, frustrantes. Algunas preguntas que nos tenemos que hacer para aliviar el dolor. Primero, ¿esto que me sucedió me ayudó a descubrir alguna fortaleza nueva en mi vida? ¿Esto que me sucedió me ayudó a apreciar algo nuevo de la vida? ¿Esto que me sucedió me ayudó a mejorar mi comunicación o mi comunicación emocional? ¿Esto que me sucedió me ayudó a ser más empático? ¿O me ayudó a mejorar alguna relación interpersonal con alguien? Preguntas para reflexionar y extraer crecimiento a partir de lo que nos sucedió. Esa es la manera de aliviar el dolor. Espero que les sirva.